Pero vamos a hablar con alguien que realmente admiro con todo mi corazón, ¿eh? Alguien que realmente, aparte, es buen tipo, porque te das cuenta, todo el mundo lo quiere, todo el mundo te habla bien de él, y está uno de los nocheros, el mejor, para mí es el mejor. Está el señor Quique Teruel. Quique, querido, ¿cómo estás? Héctor Díaz, te saluda. ¿Cómo va, Héctor? Muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda usted, señor? Muy bien, mi hermano, también. Muy bien, todo tranquilo acá por Salta. ¿Por Salta andás? Sí, disfrutando, sí, hace calor, pero lindo, tranquilo como es nuestra ciudad. Qué lindo, qué lindo disfrutar, ¿eh? De tu ciudad, ¿eh? Y durante la semana hacemos eso, porque todos los fines de semana andamos por otros lados, así que la semana es de Salta. Vos sabés que yo tengo muy buena relación con alguien que realmente a ustedes los representa muy bien, que es el chalchalero aquí, Juan Carlos Arabia. Por supuesto, el number one. Siempre hemos dicho que queremos ser como él. Claro, pues ellos han dado clase de cómo se llega cantando muchos años, en forma respetuosa y digna. Que te quería preguntar, ¿cómo anda la familia, Quique? Muy bien, todo muy bien también. Sé que sos muy devoto, te veo siempre con un rosario colgado, sos muy devoto de la Virgen y también de Nuestra Señora allí en Salta. Sí, acá, bueno, mucho, ¿no? Salta es una ciudad muy religiosa, también tradicionalmente religiosa, valga la redundancia, porque acá el Señor y la Virgen del Milagro lo... y ahora con la Virgen del Cerro se ha hecho una... Hay un turismo también que viene para eso, y eso está bueno porque así la gente lo haga cuando necesita. Está bueno porque siempre se trata de buena energía y de nuestra religión, que la gente necesita tanto hoy, ¿no? Un poco de paz espiritual. Y nosotros sí somos todos salesianos, o sea, hemos ido al colegio, así que tenemos, sí, todos tenemos una devoción, sobre todo por María Auxiliadora, a quien la hemos internado en la secundaria para que nos haga, que nos vaya bien a todos. Y le fue muy bien, ¿eh? Sí, gracias a Dios, sí, la verdad que sí. Los hoteleros veía ahí con Alejandro Fantino, ahí en el living, y realmente, ¿cómo ha pasado el tiempo, Quique? Sí, mucho ya, y cumplimos 30 años el año que viene. ¡Qué increíble, qué increíble! Sí, muchísimo tiempo, toda una vida cantando, tenemos más vida con nochero que sin nochero. Tienes más noche que la luna. Y sí, mirá, cuando sacamos hace 10 años, sacamos un disco que se llamaba Las 2.200 Noches, y era contando algunas, nos habían faltado varias. Te imaginas, hace 10 años llevábamos 2.200, no sé cuántas llevaremos ahora, pero sí, tenemos más noche que la luna, eso es cierto. Y bueno, nos gusta mucho la noche, ¿no? Porque a pesar de que puede parecer peligrosa y rara, para nosotros la noche es donde la gente se saca la careta y se muestra como es. Quique, sos un tipo que ha caminado por todo el mundo. ¿Cómo estás viendo el mundo en sí, en diferentes matices, no? Hoy lo estamos viendo, guerra, muerte, mucha corrupción, mucha droga. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Lo estás viendo de la misma forma que lo veo en este caso yo, que te lo estoy diciendo? Sí, sí, lo que pasa que yo trato de no, a ver, de no exagerar, porque si no uno no puede salir a ningún lado y no se puede hacer nada. Hacemos mucho hincapié con la familia, creo que ahí está la clave, y hay que cada uno haga lo que quiera. El tema de la droga se le echa la culpa a los gobernantes, si pasan, si no pasan, a la frontera, a la policía. Y sí, el tema de la droga es que no la consuman, que uno en la casa haga todo para que no la consuman y para que le tomemos de verdad el miedo y el temor que hay que tenerle a ese tipo de situaciones. Después yo digo que el mundo está igual que siempre, mal, porque siempre hay gente mala y buena, pero la buena siempre le ganó a la mala, por eso es que seguimos adelante. Siempre hay más gente buena que intenta salir adelante y que hace las cosas bien. Y que quiere la paz, y por eso le ganan siempre a todos los malos de la película, ¿no? Lo que pasa es que ahora se sabe mucho, hay mucha comunicación, la comunicación en realidad es vertiginosa, entonces, no sé, hay un tsunami, un tsunami ahí hace mil años, mil años que hay tsunami. Hoy sale un tsunami y lo vemos en todos lados, y uno en una semana le tiene terror al agua, ¿no? Pero creo que pasa por ahí, no sé, es una forma mía de ver las cosas y de tratar de que no se nos venga encima todo lo malo. Quique, estuviste en Europa, como te tomaste un año sabático. Sí. ¿Cómo fueron esos, ese tiempo alejado de este mundan al ruido, no? ¿Cómo fue ese momento tan especial, no? Porque quién no se quisiera tomar un tiempo de decir, bueno, me desconecto de todo y me relajo un poco como para ver el mundo de otra manera. Y lo aproveché a full porque no todo el mundo tiene la posibilidad de irse un año de un trabajo y volver y seguir con lo mismo, y más cuando se trata de nosotros, de cantar y de un grupo. Entonces, lo disfruté muchísimo por la familia, porque siempre la familia, si quiero descansar, descansan, si quiero trabajar, trabajan. Entonces, siempre están ahí presentes para que yo pueda hacer lo que necesito en el momento. Así que la pasamos súper bien. Nunca habíamos estado 10 meses así parados todos los días sin hacer nada, porque esa era la realidad. No hicimos nada, no quería hacer nada. Y la pasé súper linda. Bueno, Europa es un lugar maravilloso. España tiene todo lo que uno necesita para pasarla bien. Estoy con María Alejandra Espósito. Ella me acompaña haciendo este programa que llamábamos por más. Así que ella te quiere saludar. Está desesperada. Vale, María, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy bien, vos. Bueno, yo soy admiradora de Los Nocheros. Bueno, muchas gracias. Y ¿sabés lo que me gusta? Que no solamente cantan los temas musicales, sino también los interpretan. Y eso es importantísimo. O sea, cada tema de ustedes nos llega en el corazón. Y es que la forma, yo digo, ¿no? Y si no, si no, hay que dejarla pasar. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? No, 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 que es así. Por eso nos llega tanto. Porque realmente, o sea, cada tema, uno se queda como extasiado escuchándolos. Aparte, ¿cómo se entienden ellos? Pero claro. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, ya ni nos miramos ya con Mario y Rubén sobre todo. Son 30 años. Claro, ya te digo, tenemos más vida entre nosotros que solos. Claro, tenemos más vida juntos que sin estar con las noches. Sí, Quique, lo que, más que nada, yo siempre le rescato a personas así como vos. Yo entrevisto a veces a personas como vos, como Juan D'Arte, como El Chalchalero, como mucha gente, mucha gente amiga. Y siempre rescato lo mismo, ¿no? El don de gente y la humildad por sobre todas las cosas. Y eso es lo que los hace grandes, ¿eh? Bueno, Manu, muchas gracias. Te agradezco mucho. Eso, bueno, será que somos así nomás, que venimos de una familia educada, respetable y que nos enseñó muy bien lo que había que hacer, pase lo que pase y tengamos lo que tengamos. Así que sí, somos tranquilos. El resto te agradezco. Nada, hermano, solamente desearte lo mejor. Que Dios te bendiga mucho a vos, a tu familia. Salud por sobre todas las cosas. Dale. Y gracias por la nota, ¿eh? No, hermano, muchas gracias a usted. Dios te bendiga. Hemos hablado con Quique Teruel, ¿eh? Eh... Eh... Gracias.